...y me vayan contando lo que van viendo, lo que van leyendo 120 con 23 Quiero que lo vean, que les llama la atención y me empiecen a preguntar Por los datos que aparecen ahí Ahí estamos, estamos listos Este es un mosquetón de seguridad Seguridad porque tiene un dispositivo que cuando se cierra, yo lo puedo asegurar Ya, estos son mosquetones con seguro Como les conté antes, hay una gran variedad de mosquetones de seguridad Este es seguridad manual y acá tenemos un mosquetón de seguridad automático Este se asegura solo Este se asegura solo Yo puedo pasar la cuerda y cuando lo suelto queda seguro Ya, es un tipo que hemos quedado de seguridad Pero el que tenemos nosotros acá es seguridad manual O sea, yo tengo que girar esto hasta el tope Y cuando llego arriba, cuando topa, me tengo que devolver media vuelta Y ahí quedan condiciones de poder utilizar Nada, nada Es para que no se apriete Para que no se apriete Porque después aquí pasa el roce de la cuerda y lo vuelve a aprieter Entonces esa media vuelta es para que no quede al máximo Ya, pero si yo empiezo Pero se puede devolver, girar Media vuelta Toco arriba y me giro media vuelta Tiene la obligación de colocar una cuerda Asegurada ahí Hasta el otro extremo Asegurada Y los que vienen hacia atrás con su punto seguro Se ancran en la cuerda y siguen el paso normal Si es que se caen, quedan asegurados acá Pero para eso tengo que tener el nudo del ocho a mi arnés Yo acá lo hice para efectos didácticos con mosquetón La verdad que no corresponde mosquetón O sea, igual sirve Igual sirve Pero para economía de material ¿Se puede hacer directo? Se tiene que hacer directo Ay, me pica ¿Cómo se hace? Ah, porque es cosa que yo Hago el nudo en ocho, el primero que vimos ¿Se acuerdan? Que le dije que no servía para nada Ya, pero ahora sí sirve Y el extremo del cordín pasa Por estas dos anillas que tiene el arnés No por esta, no por la central Ya Por las dos de acá, esas dos orejitas que hay Y acá yo Hago el mismo recorrido De esa cuerda Esa cuerda para allá Vaso para atrás, doble y sale hacia arriba Lo mismo hago con esta Ya Va para allá Baja, vuelve Sí Vuelve, baja Y la última que no salía Y el otro queda aquí al arnés Así tiene que ir Esa es la forma correcta Si se me olvida Hago mi gasa siempre Lo coloco en mosquetón Tampoco hay problema Pero sí estoy ocupando más material Ese va ahí y el otro mantiene el mosquetón Sí, este sí o sí va acá Claro El mosquetón Este es la seguridad El de si yo me anclo y puedo seguir trabajando Eso Ya de nuevo, no, de nuevo Es que queda más todavía, tenemos que pasar ¿Quedó seguro esto? No Muy bien Porque Me queda muy suelta la silla Debe estar regaliendo ¿Tienes una cinta en tu pecho roja? Déjale esa cinta, a lo mejor es más corta ¿Alcanza a cruzar eso o no? Se puede estar apretadito Me suelta Me sobra ¿Qué te voy a ir? No, no me alcanza a cruzar No, falta Ya, ya No tiene tampoco me Sí Ya Entonces, ajuste la delante Sí, la delante Para el break Ah, pero hay break Sacrificamos el break Porque ahora hay un break de media hora Ah, ahora hay un break No, lo quiero, lo quiero Dale, no Sí Nos vamos Porque ¿a qué hora retomamos? A la hora de ajustar Ya Por radio, por radio ¿Qué hora ya? Y ahora ya ¿Una hora al tiro? No más ¿Cómo están? Bien Bien ¿Curros días? Buenos días Buenas no luchas No voy a buen astardes ya Pasamos las However Buenos días, buenas tardes. Donde quiera, ubíquense para que estén bien. Si voy a hacer como un semicirculo para que todos puedan ver. Ya. ¿Alguien de personal de salud aquí? ¿Usted? 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 Ah, bien. ¿Usted es? Un charmera. Pons. El tí. Muy bien. ¿Usted no? No, no, no. ¿Te puede ir esperando allá entonces? Otra cosa, me dedico a otra cosa. Como esto es muy acotado, vamos a tratar de ir a lo que es la parte práctica. Todo lo que es la parte teórica y bueno, ya se la explicaron en las reuniones por Zoom. Tiene que tener en cuenta también de que no vamos a profundizar tanto porque es un taller, ¿ya? Es una introducción a los cursos WFA o a los cursos WAFA, ¿de acuerdo? Ya, entonces aquí lo que ustedes ven es todo lo que sería el material para controlar una hemorragia, ¿de acuerdo? Todo, bueno, la mayoría de aquí, que es lo que es personal de salud, saben de que de 5 a 7 minutos una persona se va a morir por un sangrado, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a mostrar y hablar son los agentes hemostaticos, que ustedes ven acá, hay diferentes tipos y diferentes marcas, ¿ya? Estos agentes hemos, esto, por ejemplo, tenemos esto, ¿ya? Que esta sería el seno rabio, ¿ya? Más que la... ¿Pueden poner la marca? Sí, por supuesto, sí, después pueden sacarle fotos y todo lo que quieran. Esto usted lo aplica en un minuto, corta la hemorragia inmediatamente. Ahora, si ustedes ven esta, como es una seringa, usted saca el seguro, ¿cierto?, y lo aplica, ¿ya? Esto se mete dentro de la herida, se mete dentro de la herida, y ahí uno lo aplica, ¿de acuerdo? Y también corta la hemorragia inmediatamente. Sí, corta la hemorragia inmediatamente. ¿Y después eso se absorbe con el tiempo? Eso va a quedar ahí, y esto cuando usted, la persona llegue a pabellón, eso lo van a retirar. Ya. Ahí se van a encargar de eso. Lo que nosotros, lo que tenemos que encargarnos en esto, lo que tienen que aprender ustedes, es a controlar el hemorragia. ¿De acuerdo? Después nos pasamos acá, que son los vendajes israelíes, que son estos, que son una maravilla también, y que vienen sellados al vacío. Así vienen. Acá están abiertos porque es con lo que ustedes van a entrenar. Si se dan cuenta ahí, en esa zona donde tiene el apósito, ahí vienen con agente hemostático. La mayoría de estos, hay algunos que no, son más baratos, no traen agente hemostático. Los más caros, obviamente, van a traer agente hemostático. ¿Ya? Y después nos estaríamos pasando a lo que es torniquete. ¿De acuerdo? Que también, si ustedes ven, hay diferentes tipos de torniquete, porque son de diferentes marcas o diferentes modelos. ¿Ya? El torniquete que ustedes van a ocupar hoy día en el curso va a ser este, que es un torniquete de entrenamiento. ¿De acuerdo? Uno para cada uno. Un torniquete de entrenamiento. Sí. ¿Me falta alguien? Gracias. Ahí estamos. Mi instructor, ahí viene usted. Niños. Fíjense acá, vamos a partir por el torniquete. Después el instructor ahí les va a enseñar una forma de cómo esto tiene que estar preparado, porque esto tiene que estar a mano. Yo no puedo andar traiendo un torniquete metido dentro de un bolso al final. Yo ando con mi botiquín personal, y ando haciendo mi torniquete ahí a mano, y yo estoy con un punto. Claro. Lo saco para aplicarlo inmediatamente. Ah, ya. ¿De acuerdo? Vamos a ver dos formas. Una, cuando yo tengo que aplicarme el torniquete. Ya. Ando solo, me caí, estoy solo en mi casa, me accidenté. ¿Cómo me coloco el torniquete? Entonces, los torniquetes van a ir en los brazos o en las piernas, en ningún otro lado. No voy a poner un torniquete en el cuello. ¿Cierto? Ya. Entonces, ¿qué forma yo lo voy a utilizar? Si yo me lo voy a autocolocar, ya. Esto, lo voy a colocar de esta manera, con esta parte del velcro, como lo tiene ya el instructor, hacia ese lado. Ya. Y lo más cerca de la articulación. Ya. Lo más cerca del cuerpo. Ya el esquivaje por la axila. Justamente. Debajo la axila. Ya. Lo colocamos acá. Y aquí yo le doy el tirón fuerte, miren. Ah, ya, ya. Y... Tirón. ¿De acuerdo? Ya. Tranquilo, porque de ahí lo vamos a hacer. Ahora, de ahí yo solo lo vamos a revisar. Tiene que estar así, de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, después que yo lo apreté, esto tiene una barrita. Esta barrita se empieza a girar. Y esto se traba aquí. Mmm. Tomo esto, lo paso para acá, y anoto la hora en que yo coloqué el torniquete. Ah, ya. ¿De acuerdo? El torniquete se coloca y no se saca más. En el hospital lo retina. Ya. Ahora, en el otro grupo me preguntaban, ¿y qué hay de eso de que cada cierto tiempo hay que soltar el torniquete y aflojarlo? Eso no aplica ahora. Usted colocó el torniquete y se olvidó. Se deja el torniquete puesto. Sí, tiene que ver esto. Sí, tiene que ver esto. ¿De hecho yo no lo muevo el brazo? Ya. Ahora, si yo se lo voy a colocar a una persona, este sentido cambia. En vez de colocarlo hacia este lado, en este caso, yo lo coloco hacia el otro lado. Gracias. ¿Hacia qué lado? Hacia el lado que yo pueda hacer la fuerza. En este caso, yo voy a hacer la fuerza hacia acá. Recuerden, lo más cerca de la axila, si es en el brazo. Y lo más cerca de la ingle, de la pelvis, si es en la pierna. ¿De acuerdo? Y lo tiene que apretar. Colóquense el torniquete, por favor. Un pocoima. Un poco más cerca de la aciencia que está pasando por aquí. Ya se está tratando la herida. ¿Cómo? También hay un aumento de un aumento de un aumento de un aumento de 2% de la mínima femalesa. Empezamos por acá. Y aquí vamos a pasar por aquí. Primero se está tratando la herida. Esa que no hay un aumento de un aumento de uno de las terapias. Obviamente que cuando uno la recién la abre, viene enrolladita, pero en el caso de que no, igual se puede mover, como una ahí. Ahora, pasamos por acá, que esto va a cumplir dos funciones, una, sujetar, y dos, que al proceder, hacemos la presión, obviamente que si fuera una persona ya real, sería mucho más fácil, porque sería más flexible. Y ahí estaría una de las formas de ocupar la venta, la venta a Gisraelí. Hay una técnica para el cuello, que es la siguiente, se supone que ya están, yo no las voy a hacer, que se tiran al suelo, porque está medio embarrado. Yo le coloco la mano a la persona de esta manera, la herida está en esa zona, entonces yo coloco acá, y me voy por la axila, ¿de acuerdo? ¿Está agarrándole la mano de ella? No. No, 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 mira la mano de ella está arriba. Es para que yo... Solamente para que me quede la axila libre para poder yo hacer el vendaje, ¿ya? Ahora, ¿dónde está la gracia de esto? Miren acá, vengan acá. Esta cosita es la gracia del vendaje Gisraelí. Ya. Yo esto lo engancho por aquí, lo paso acá, pego el tirón y me devuelvo, y en el momento que yo me devuelvo, esto hace la presión en la herida. Justamente, y hago la presión en la herida, ¿ves? Y esto tiene el broche de acá, que ahora ya como lo hemos ocupado tanto rato, ya está medio, se engancha en el broche. Permiso, voy a hacerlo. Sí, sí. Más o menos como ya. Sí, es que aquí no la estoy apretando ahora, porque yo simplemente le bajo el brazo al paciente y esto ya queda con la presión directa que nosotros teníamos que ejercer. ¿Cierto? Se siente. Se siente la presión. Y eso que yo no lo apreté, no lo apreté mucho. No, no lo apreté mucho porque es más lo que le gastaste con el torniquete. Dije, yo aquí me voy a retar ahora. Es que me quedo morado. Ya. Ahora, el vendaje Gisraelí puede servir para el estómago, el pecho, un brazo, una pierna, sirve el vendaje Gisraelí. Me acuerdo igual, de esa manera como lo estábamos colocando en el cuello, se puede colocar en el abdomen o se puede colocar en una pierna también. Ah, y en el muslo y todo. ¿Puedo colocar un vendaje Gisraelí y un torniquete a la vez? Claro. Claro que sí. Claro que sí. Se puede colocar. Mucho mejor todavía. Ya. Como este es un taller, tenemos que acotar el tiempo para que ustedes puedan practicar. Ya vimos, aplicación de torniquete, ¿cierto? Vimos, vendaje Gisraelí, ¿cierto? Y ahora vamos a ver empaquetamiento. Sí. Entonces, algo real, hay que hacerlo con guantes sí o sí, ¿ya? Sí. Y aparte de eso, nosotros vamos a pescar un poco de gaza, poner nuestra punta del dedo que vamos a introducir, para no lesionarnos porque puede ver algunos objetos que provocó que no le haría como vidrio o incluso un mismo hueso bastillado de la persona. Como hueso. Yo introduzco este dedo, busco que no está saliendo la sangre de la arteria y de ahí nos lo saco. Sí. 10 minutos, ¿no? Sí, siempre. Nos lo saco, nos saco el dedo de ahí y me apoyo con otro dedo, más los dedos de acá. Y tengo los dedos grandes, así que a la persona le va a doler, pero le va a salvar la vida. Qué dolores. Eso es como un tapón, ¿no? Pero... Comienzo, ya. Le va metiendo gaza dentro. 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 Sí, ya. No cae más, ¿cierto? ¿Qué hago yo? Sin sacar la casa, el que está dentro, comienzo. En caso de que sea una casa normal, que no sea con el mostrático, son 10 minutos, ¿ya? Y en caso de que sea una casa que lleve el mostrático, como la que está acá, o esta, yo lo mantengo solamente de 3 a 5 minutos. No, es una gaza, pero es una gaza que viene... Ya viene con el polvo. Comprensada. Entonces, si yo les tiro igual que un acordeón. Ah, ya. Y eso yo lo empiezo a meter ahí. Ya. Porque esto viene con una gente... Y presiona. Esto está hecho para eso. Maravilloso. Ahora, si nosotros no tenemos en nuestro botiquín eso, pucha, puedo comprar en la farmacia una gaza simple, que es la que tenía el instructor acá. Con una gaza simple usted lo puede hacer. ¿Y si tengo todo? Tengo torniquete, tengo el vendaje, tengo gaza. ¿Qué hago primero? Tengo eso y yo le pongo el torniquete. Lo primero. Si es en la pierna o es en el brazo, ¿cierto? Torniquete. Lo primero, pum, torniquete. Y después aplico un vendaje israelí o algo de compresión. Si es, sobre todo si es un orificio. Esto. El empaquetamiento. Justamente bala, una cuchillada, un empalamiento. Porque de repente en la montaña, si alguno de ustedes puede ir a la montaña. Yo he visto gente que se ha caído. ¡Pah! Y se enterró un palo. Una piedra. Una punta. Ahora, vamos a suponer... Este es un extra. Este es un extra. Este es un extra. Un monostrack. Un monostrack. Áblenmelo ahí. Ya. Se enterró un fierro. ¿Lo saco o no lo saco? No. No lo saco. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Disculpa una pregunta. Entiendo que hoy día hay acuchillamientos en la calle. Hay gente muerta. En fin. Entiendo que un cuchillo tampoco se saca. No, tampoco se saca. Nada se saca. Nada se saca. Cuando termine el instructor, yo voy a explicar por qué no se saca. Miren acá. ¿Qué es lo que hago aquí? Lo que le llamamos un picarón. Chuta. Y meto esto. Tienele 5 minutos más. Ya. Voy a explicar por qué no se saca. Si nosotros tenemos un cuchillo, un palo, cualquier objeto. Nosotros, al sacar el objeto, producimos dos cosas. Una, que el mismo objeto no está damoneando la herida. Ah, perdón. Entonces, al sacarlo, va a saltar más... Claro, va a salir... Va a salir más pérdida de sangre. Esa hay una. Y la otra, que al sacar el objeto, según el objeto que sea, puede dañar el órgano por nuestro. O el mismo tejido. Listo. Rápidamente. Ustedes dos, va para acá. Vamos, vamos, vamos. Usted atiende. Él tiene herida en la pierna. Usted la atiende a ella. Ella tiene herida en el brazo. Ya. Ya.